Música Muy buenas, sentenciosa, ¿cómo estamos? Vamos a cubrir las necesidades que tienen Nuestros viajeros, nuestros nómadas ¿Vale? Y el primero de todos es la sed El agua, cómo conseguir ese bien Que tanto necesitamos ¿Vale? Y, bueno, a diferencia de otros juegos No vamos a tener que comer, no vamos a tener Tampoco que medir nuestra temperatura corporal Vitaminas, etcétera, solo va a ser el agua ¿Vale? Entonces, tenemos Abajo a la izquierda la esfera ¿Vale? Y, ¿cómo podemos rellenarlo? Pues bien, con agua ¿Vale? Que hayamos conseguido, vamos a ver ahora cómo O simplemente con cactus, ¿vale? Los cactus, ¿dónde están? Miradlo ahí Donde tengo el cursor amarillo ¿Vale? Ahí están los cactus Simplemente talándolos, bueno, vamos a ir, ¿no? Y así Y así lo vemos, ¿vale? Si nosotros dábamos un cactus de estos Vamos a recibir pulpa de cactus Vale, vamos a recibir pulpa de cactus Que directamente la podemos beber ¿Vale? En caso de necesidad podemos beberla Pero nos va a rellenar muy poco agua Muy poca... Nos va a quitar muy poca sed, mirad Botón derecho ¿Veis? Y la estamos bebiendo Lo más práctico ¿Vale? Es usar la fogata Para conseguir agua purificada Que nos va a rellenar muchísimo más Vamos a quitarle un poco de madera Que también va a hacer falta Y aquí podemos en la fogata Echar el cactus ¿Vale? Lo veis aquí Y aquí la madera Y una vez que tengamos esto ¿Vale? Podemos dar aquí a agua purificada Y veis que se va a poner en cola Distintas aguas Que se van a ir creando ¿Vale? Estas aguas luego podemos beberlas de aquí directamente ¿Vale? Veis que se acaba de rellenar O podemos llevarla a nuestra cantimplera ¿Vale? Nuestra botella improvisada En esta concretamente podemos llevar hasta 20 de estas Donde también podemos almacenar Este... Esta... Este agua En el almacén del vehículo ¿Vale? En nuestro walker También podemos meterlo ahí ¿Vale? Donde necesitaremos también ponerlo Si queremos viajar a otros oasis Que nos requieran pues tanta agua La ponen... Si no me equivoco hay que ponerla aquí En este depósito ¿Vale? No tenemos que llevarla nosotros Pero bueno que como por ejemplo aquí Si lo podemos tener 20 Pues está muy bien Tenerla almacenada Eh... En el walker Que además Desde aquí podemos acceder cualquiera Del clan Puede abrir esto Y beber de aquí directamente Pero bueno Si vamos a hacer alguna inclusión O alguna historia Pues lo suyo es Llevarla con nosotros también Eh... X cantidad ¿Vale? Entonces Esa es la manera más fácil Y más sencilla Vemos que también hay otras maneras Una vez que hemos conseguido ya avanzar un poco En la fogata y demás Vemos que podemos sacar agua purificada de otros sitios Agua purificada de la pulpa de cactus Como vemos aquí También podemos De aloe vera Consumirla Metiendo aquí el aloe vera Podremos sacar la agua purificada La madera va a ser necesaria Para que la fogata funcione Podemos también agua purificada A partir de agua contaminada Y arena La arena Hay mapas Si estamos en un bioma sin arena Que estamos en un bosque Hará falta Tener arena nuestra Que se extrae con una excavadora Y demás O Por ejemplo Aquí donde estamos Véis que pone Que tenemos El agua contaminada Tenemos 0 de 20 ¿No? Pero veis que la arena tenemos Infinito de 15 ¿Por qué? Porque estamos En un sitio con arena Al estar en el desierto Ahora mismo En el bioma desierto Tenemos arena infinita Y vamos a poder Fabricar esto Sin necesidad de tener En la arena En nuestra mochila Ni en nuestro inventario ¿Ok? Y luego también tenemos La El agua purificada ¿Vale? Que Por 5 Que se hace también Con agua contaminada O sea El agua contaminada Directamente Podemos Quemarla Por así decirlo ¿No? Purificarla Y conseguir agua purificada ¿Ok? Vale Otra Los polvos de visión También se harían con la fogata Pero bueno Serían los de sed Esto ya es para Construir Nuevos volques Y demás Que veremos En alguna guía ¿No? Que hagamos de Cómo crear Estas máquinas ¿Vale? Mira Tenemos 9 Y lo podríamos ya llevar Con nosotros Lo podemos cancelar Con el botón derecho Y ya estaría Ya tendríamos 12 de agua En un momento Además esto podemos hacerlo Mientras estamos caminando La fogata sigue funcionando Y demás Bueno pues aquí la guía Sencilla Y básica Del agua La verdad es que no tiene Mucho misterio Pero bueno Que sepáis ¿No? Cómo se puede almacenar Cómo se puede Conseguir Esta por ejemplo Estas Bosijas Estas botellas Las podemos hacer nosotros ¿Vale? Tenemos que haberlas aprendido aquí ¿Vale? En equipo Aprendemos la botella improvisada ¿Vale? Y gracias a ella Ya podemos equiparnosla ¿Dónde la equipamos? Podemos tenerla aquí Esto estaría aquí Si no Pero la podemos poner aquí Y después aquí abajo Ya el agua Depende de la capacidad Que tenga esta botella improvisada Podemos cargar más o menos La primera Que hace es que Si no me equivoco Es de 0,1 Por la que encuentras O sea Algunas que hay por ahí De 0,1 Solo admiten 5 Botas ¿Vale? 5 sorbos En cambio Esta de 0,5 Ya permite 20 Entonces ya digo De aquí podemos beber directamente Las Botón derecho Y ya estamos bebidos ¿Vale? No tiene ningún problema Véis que la noche dura Un poquito también Hay que decirlo Me agradece también ¿Vale? Bueno Pues esto es como digo Todo lo que tiene que ver con el agua Que ya veis que es bastante sencillo Y no nos va a ser algo Que nos preocupe demasiado ¿No? Cactus Nos vemos directamente O Fogata Más guías Más necesidades que cubrir Nos veremos en los siguientes vídeos Y recordad Mi nombre es Cienfuegos 3 sorbos son Yo Vemos Chau 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 ¡Suscríbete!